¿Quieres saber por qué es tan importante el turismo? El turismo es uno de los principales motores de la economía y la prosperidad en el mundo con un aporte importante al Producto Interno Bruto, a las exportaciones de servicios y movilizando a más de un billón de turistas al año. En Colombia, hemos logrado mantener la misma tendencia en donde el turismo aporta el 5.6% del empleo total de la nación. Son cerca de 2 millones de personas que trabajan día a día para que miles de familias y empresarios puedan conectarse con sus destinos, algo que se traduce en desarrollo, crecimiento, en mejor calidad de vida. Nuestra industria pasa por un momento histórico contribuyendo con un 3% al PIB nacional, llevando a nuestro sector a posicionarse como el tercer generador de divisas del país, por encima de productos tradicionales como las flores, el banano y el café. Lo que nos permite estimar en un futuro cercano un promedio de crecimiento anual del 10%. Un país con un turismo dinámico es un país que crece, que evoluciona. Y eso nos encanta. Es por ello que desde hace más de 65 años, ANATO acompaña, apoya y protege a quienes construyen y promueven el turismo en Colombia. Somos el gremio más antiguo del sector en el país y representamos a nuestros asociados ante el gobierno nacional, impulsando resoluciones, decretos y leyes que fortalecen el turismo y promueven su competitividad a nivel mundial. Contamos con más de 650 agencias de viajes asociadas que representan más del 70% de los ingresos del sector en Colombia y que han recibido nuestra certificación con un sello de responsabilidad, garantía y reconocimiento. Para la industria, organizamos y realizamos congresos, lideramos capacitaciones e impulsamos la creación de grupos empresariales de gestión, prestamos apoyo en trámites consulares y llevamos a cabo actividades de consultoría externa para la certificación de calidad en normas técnicas. Asimismo, hemos creado campañas que fortalecen la imagen de nuestros asociados y desarrollamos un directorio de la variada oferta de productos y servicios disponibles para turistas de Colombia y el mundo. ANATO tiene presencia en todo el país con ocho capítulos regionales y uno especializado, lo que nos permite estar cerca de nuestros asociados y al mismo tiempo tener una mayor visión de las necesidades del sector. Gracias a que hacemos parte de las juntas directivas de las más importantes entidades del turismo a nivel nacional e internacional, podemos crear enlaces y conexiones entre nuestros asociados y organizaciones de todos los continentes para generar la apertura de espacios comerciales que promueven el crecimiento y los viajes desde y hacia nuestro país. Es así como cada año damos vida a la vitrina turística de ANATO, el encuentro de turismo más importante en Colombia y uno de los más representativos de Latinoamérica. Un espacio comercial en el que agencias de viajes, aerolíneas, hoteles, oficinas de representación turística y demás profesionales del sector se dan cita con las empresas más importantes del turismo mundial para establecer relaciones comerciales que definen la oferta anual de productos y servicios. Con más de tres décadas de trayectoria, este evento reúne invitados de honor de origen nacional e internacional y cerca de 1.000 expositores de todas las regiones de Colombia y de más de 30 países en un espacio de 30.000 metros cuadrados. Gracias a la gestión de ANATO, las empresas y entidades más importantes del turismo en Colombia se conectan y se comunican con el mundo, obtienen el apoyo y la protección necesaria para su desarrollo y encuentran espacios para la innovación y para su crecimiento. Gracias al turismo, podemos conocer, descubrir, experimentar. Gracias al turismo, se conservan y promueven los valores y atractivos de nuestra gente, de nuestro espacio, el turismo genera empleo, desarrollo, crecimiento. Es por ello que seguimos construyendo y fortaleciendo la interacción entre todos para que el turismo en Colombia avance. ANATO, líderes del turismo en Colombia.